La guerra de los pasteles Había una vez unos oficiales mexicanos que estaban comiendo pastel en un restaurante de Tacubaya, Monser Remontel Terminaron discutiendo porque no les pagaron Y por eso se le llama la guerra de los pasteles Monser Remontel Este fue el pretexto que Francia quería para poder realizar su primera intervención Porque no quería conocer la independencia de México Las causas para dicha intervención fueron Peleas con franceses La carnicería de Tampico Sentencia del juez Tamayo He dicho Caso cerrado Asesinato de un francés por el coronel Pardo Quien era comandante en Colima Pues estos hechos fueron recibidos en Francia con una gran alarma Pues el gobierno francés no aceptó la intervención internacional de Estados Unidos Así que en 1838 Se rompieron las relaciones y arribaron a la isla de sacrificios en Veracruz Y amenazaban con invadir el país Paguen los pasteles Nunca Como Bustamante se negaba a tratar con Defaudís El comandante Basoche comandó a bloquear todos los puertos del golfo Y atacar a los que llegaran Esto duró 7 meses Pasado el bloqueo México debía de pagar 700 mil pesos Pero Baudín no lo aceptó Y atacaron San Juan de Ulua Dejando muchos muertos Antes de terminar el ataque Firmaron los tratados de paz Donde decía que Francia pagaría Para reparar los daños a la fortaleza de San Juan Este punto del tratado fue llevado a juicio en Londres Donde se dictaminó que Francia no pagaría nada Porque fue producto de las hostilidades de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!